¡Buenos días! Bueno, muchachos, ante todo muchachos, buenos días. Nuevamente agradecerles a todos los participantes de esta quinta edición del Mundialito de Constructores, en el cual estamos, la verdad, muy contentos de recibirlos nuevamente y esperemos que en este certamen, de estas cuatro fechas, esperemos que se lleve el mejor equipo de antemano, como ustedes ven, ya que vienen participando todos los años. Nosotros realmente les agradecemos y el cual pues nunca hemos quedado mal con respecto a todos los premios y lo que se quiere es que ustedes dejen un buen espectáculo a todos los asistentes de este campeonato. En esta vez tenemos acá la presencia del amigo Carlitos Latorre, quien también nos ha venido acompañando desde un... cuando se inició este Mundialito, él estuvo presente en este certamen. Y ahora nuevamente nos acompaña en esta quinta edición, en cual queremos recibirlo con unos fuertes aplausos, por favor. Bueno, en verdad, gracias, gracias por los aplausos. A veces siento que son inmerecidos porque cuando uno, igual que ustedes, le gusta la pelota y verlo darle el balón, uno es feliz. Uno se siente contento con eso. Así que, nada, felicitaciones. Hay que seguir dándole al balón, hay que seguir dando un buen ejemplo a los que vienen, porque hay bastantes chicos ya que están saliendo. Y felicitaciones también acá a la Junta Directiva, que siempre está organizando campeonatos, que siempre se está preocupando por los menores, que siempre se está preocupando por organizar estos eventos. Así que, nada, felicitaciones y un saludo para ustedes y realmente unas palmas, pues, por favor. ¡Felicitaciones y un saludo para ustedes!